Dale hijo de tu puta madre, ah nomas en la cámara se va a escuchar eso eh Ya, ya dale Tranquilón, como ahorita güey Ahí vamos en vergüenza ¿verdad? Sí, guayé No, ya vengo macaneada De las patas eh ¿Tú no? No, ya vengo 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 ¿Cómo se apaga? Yo te lo haga bien mi bici Yo te lo haga bien mi bici